Lista para informarnos está Sofía Gallegos en la Plaza de Armas de la Ciudad Imperial sobre las expectativas para la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC. ¿Cómo estás Sofía? Buenas tardes. ¿Cómo estás Pamela? Muy buenos días. Así es, Grupo ATV ya llegó a la Ciudad Imperial y me siento feliz porque me encuentro exactamente en nuestra bella Plaza de Armas de Cusco y a propósito porque ya en breve, en una hora, nos vamos a dirigir justamente hacia el Valle de Urubamba la perla justamente de Sudamérica donde se va a desarrollar el APEC las reuniones ya ministeriales de comercio exterior donde justamente se van a citar las 21 economías más potentes del Asia-Pacífico lo que deja por supuesto por tercera vez como anfitrión a nuestro país, a nuestro bello Perú y quiero comentarte que ya sobre los 3.399 metros sobre el nivel del mar con 20 grados de temperatura nos recibe la gente de una manera maravillosa. Quiero mostrarte rápidamente antes de por supuesto entrar a detalles sobre lo que será el APEC. Bueno, nos han dado esta hermosa chalina hecha a mano por nuestros artesanos, este hermoso chullo para poder desarrollar cada una de las transmisiones para nuestros televidentes. No sin antes, hay que recordar que estamos en un mes festivo de muchas actividades. Aquí tengo justamente el itinerario y es que detrás, miren lo que tenemos justamente Pámela y se lo contamos a nuestros amigos televidentes. Tenemos justamente el Usno, lugar donde se realiza la ceremonia religiosa ancestrales de nuestros incas. La segunda etapa, el Inki Reini en una significación del Inka que va a tener el encuentro con el alcalde provincial de Cusco donde le dará órdenes y pedidos para que gobierne bien en favor a su pueblo y sin duda antes del 24 de mayo ya ese escenario de citas por parte de varios vecinos, ciudadanos, turistas sobre todo que no pierden el tiempo para tomarse foto en este lugar tan pero tan hermoso. Lo que me llama la atención por supuesto también es la compañía de jesuitas que tenemos al lado izquierdo y que a propósito desde estos faroles se puede también observar la bandera del Tahuantizuyo tan bella que la gran mayoría por supuesto cuando llega a Cusco es muy representativo. Vamos girando hacia la izquierda con nuestro camarógrafo Leo Dávila tenemos nuestra bella catedral donde también en estas graderías es motivo sin duda para que los visitantes puedan sacarse grandes fotografías pero lo que me ha llamado bastante la atención si vamos avanzando son los altares religiosos de espejos costumbristas donde están los santos más representativos y colocados por jerarquías y están los 15 santos que son parte de la posesión del Corpus Christi. Además de ello quiero comentarte la edificación tan hermosa una arquitectura preciosa hay que señalarlo que representa mucho al Cusco por ejemplo estos arcos que cada uno tiene un nombre nos comentaba aquí nuestro corresponsal Luis Abanto quien nos ha estado brindando toda la historia, cada detalle para poder trasladar a nuestros amigos televidentes a ver si de repente conversamos con algunos de las personas que han llegado aquí a Cusco caballero, ¿cómo está? Bienvenido a ATV, recién llegando a Cusco, visitándonos, ¿desde qué parte? Bueno, de parte de Chincha ¿Primera vez aquí en la Ciudad Imperial? Primera vez acá en Chincha, sí, la verdad que todo muy bello, muy hermoso los invito a toda la gente, a todos los peruanos a que vengan, todo es maravilloso todo muy bonito Bueno, y fomentar sobre todo el turismo que es una actividad económica fundamental para nuestro país Exactamente, sí En el marco de lo que es el APEC también que se va a desarrollar este año en nuestro país Exactamente, sí, sí, todo muy bello ¿Qué le parece el clima a propósito? Porque la gran mayoría nos ve bien abrigaditos pero el sol está radiando El sol está fuerte, sí Igual se siente un poco de frío Claro, en la nochecita, bueno, más que todo, ¿no? En la nochecita sí se está sintiendo un frío ya con dos, tres chompas yo ando en la noche Claro que sí Bueno, muy amable, que la pase hermoso seguramente ahí con su familia Claro que sí A ver, comentarte, vamos avanzando un poco más Mira, estos locales que tenemos aquí que son muy representativos sus balcones, sobre todo, ¿no? Balcones atesonados una arquitectura bárroca hay que señalarlo datan desde la época colonial y lo que justamente nos llamaba la atención y nos comentaba nuestro corresponsal es que debajo de este usno está justamente una pileta maravillosa hermosa que no pasa, sin duda, desapercibida de nuestra época de la República y lo que más me llamó la atención sin duda, Pamela es que nuestra Catedral de Cusco solo para construirla demoraron 116 años imagínate tú evidentemente se va remodelando cada año y no por algo es una de las más hermosas que tenemos, ¿no? a nivel Latinoamérica y aquí motivo para que la gente se pueda citar Pamela, comentarte que estamos muy expectantes porque ya mañana justamente 5 de junio va a empezar este foro de cooperación económica Asia-Pacífico donde se van a reunir algunos ministros como de comercio exterior de trabajo según el itinerario que nos han pasado ya confirmados ellos justamente van a citarse en las instalaciones que ya justamente también se desarrolló ya otras actividades diplomáticas como lo fue el año pasado el CADE correcto y este año va a ser en las instalaciones de Vida Guasi nos confirman así que estamos exactamente a una hora aproximadamente para llegar ¿no? y ahí una vez que estemos instalados también vamos a contar todo el detrás que hay los preparativos y específicamente a qué se dedica justamente esta ONG Vida Guasi ¿no? que detrás también se convierte en un escenario para estas actividades diplomáticas Pamela Es un foro descentralizado porque serán cinco regiones del país Sofía las que van a recibir representantes de las principales economías del mundo tú estás ahora en Cusco que está extraordinario el cielo turquesa que tanto añoramos de nuestra sierra ¿no es cierto? Pucallpa y Trujillo y me imagino claro que han elegido el valle Vida Guasi efectivamente acogió el año pasado a la CADE pero además por un tema de altura el Urubamba es más noble con aquellos visitantes a los que el mal de altura conocido como Soroche los afecta ¿correcto? ¿qué reuniones se han agendado para el primer día de sesiones? Bueno tenemos entendidos que hay reuniones ministeriales de turismo por ejemplo ¿no? entre los ministros de altas autoridades y especialistas en el campo de turismo quienes van a intercambiar acá muy importante opiniones para desarrollar iniciativas de cooperación en turismo principalmente en cuatro áreas transformación digital desarrollo de capital humano facilización de viajes competitividad y turismo sostenible tenemos también entre otros puntos por ejemplo la innovación por ejemplo para promover la transición de agentes turísticos informales a la economía formal y global ahí tenemos también esta es la reunión de acuerdo a lo que tenemos el itinerario para el ocho el sábado porque hay que entenderse que este foro va a iniciar mañana y va a terminar el sábado y como tú lo has señalado van a reunir a diversas autoridades donde se van a desarrollar digamos temas importantes en cuanto a las economías y por supuesto que puedan impulsar el crecimiento económico y oportunidades laborales que es justamente lo que busca el sector turístico en las economías de APEC reuniones bilaterales que todos por supuesto podamos sacar provecho y trabajar en conjunto Sofía te agradezco por la información que ha venido además aderezada de todos los atractivos que tiene el Cusco que son muchos así que seguramente vamos a estar conectadas en los días por venir porque esta sesión en el Cusco se prolonga hasta el fin de semana ¿correcto? sí, del 5 al 9 de junio así es nos acaban de confirmar hasta el domingo hasta el domingo bueno disfruta la estancia vas a chambear pero vas a disfrutar de la ciudad imperial come choclo con queso que rico eso muchísimas gracias Sofía un abrazo gracias un beso para ti gracias ha sido Sofía Gallegos desde el Cusco vamos a estar muy atentos al desarrollo de estas reuniones descentralizadas del 5 al 9 de junio en Cusco la semana de líderes económicos será aquí en Lima del 24 al 25 de junio y hay una agenda nutrida para agosto septiembre octubre y noviembre que será la semana de líderes económicos del 10 al 16 de noviembre aquí en Lima hay otras también aquí en Lima es una agenda nutrida pero nos coloca en los ojos del mundo y vean la carta de presentación que hemos tenido este fin de semana con el tema de las luces en el aeropuerto Jorge Chávez que es el puerto de entrada de todos los líderes y todos los visitantes a propósito de APEC